Ya estamos de regreso y vamos por nuestro primer avance de redes sociales y en Terra Deportes, Puebla había sido mejor que nosotros, esto lo dijo Enrique Mesa, técnico de Toluca, tras el empate de 1-1 con el Puebla. En CNN México, América y Xolos marcan el ritmo en las primeras posiciones de las dos jornadas de la Liga MX. Y ante la pregunta de la afición, ¿en verdad se pondrá un museo del club Osace del Puebla? López Chargoy contesta, sí, ya se están adquiriendo y reuniendo muchos artículos históricos del equipo. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada. Y ahora sí, lo prometido es deuda, vamos a las entrevistas con los directores técnicos del encuentro de Toluca y Puebla. Que realmente fue un premio el haber metido un gol porque el partido estaba feísimo. Y nosotros, ni dinámica, ni tampoco una idea clara de lo que pretendíamos. Entonces, el Puebla había sido mejor que nosotros. Da la impresión de que cuando, después del gol de Puebla, nuestro equipo se compone. Porque empezó a tener movilidad, a insistir un poco más. Solo en la otra parte, que era muy larga, no tuvimos nunca ni la idea, ni tampoco las energías como para poder obstaculizar lo que hacía poder. Físicamente no se veía bien el equipo. Y yo creo que sería muy importante esperar un poco a que nos adaptemos mejor. Porque si bien es cierto que ya tenemos seis meses trabajando, también es cierto que el torneo anterior estuvo muy difícil. Y donde hubo un gasto de energía muy grande para todo el mundo. Yo creo que ellos estaban presionando bien al equipo. Nos echamos demasiado atrás. Y yo creo que Jonathan se desestimó en los momentos menos adecuados. Juárez entró bien, pero obviamente entra frío. Y ahí se consiguió el empate. Ahí nos empataron, ¿verdad? Lástima, pero así es el fútbol. Sí, pero no hay remedio. Así es el fútbol. Así que con este fútbol pudimos hacer mucho más ofensivamente. Y parecía que nos conformábamos con un gol. Y no es así. O sea, teníamos que ir más al ataque. Claro que ellos a veces hay una inferioridad en el gol. Pues obviamente lanzaron más gente al ataque. Y para eso no hay otro contraataque más que defendernos. Defender bien. Pero nos faltó salir más a tiempo. Jugar más la pelota. Tocarla un poquito con más certidumbre. Vamos, con más certeza, con más agudeza, sobre todo. Sobre todo en la zona de ellos. Y en la zona del Toluca perdimos muchas pelotas infantilmente. Y ahí pagamos. Ahí obviamente se pagan las consecuencias. Ahí teníamos que haber manejado la pelota. No desde atrás. Ellos salieron a presionar, obviamente. Bueno, ahí están las palabras tanto de Lojitos Mesa como de Manolo Lapuente. Miguel, ¿te gusta cómo viene desempeñándose el Puebla? Sí, sí, sí. Me agrada. Fíjate que sí hay una gran diferencia en lo que vimos la temporada pasada con estas primeras dos fechas. Yo sigo insistiendo y parte de lo que le decía Manolo a don Enrique ayer va en función de que todavía le falta al Puebla. O sea, todavía le faltan a todos los equipos. O sea, a estas alturas yo sí veo muy difícil el poder analizar quién está bien, quién está mal, quién va a estar bien o quién va a estar mal. A estas alturas creo que todavía vemos un espejismo de lo que pueden ser los equipos. Indudablemente que el Puebla trae una planeación mejor que la del año pasado. El equipo juega más fútbol que el año pasado. Eso es indudable. Y yo me quedo de este partido con que si a ustedes les hubieran dicho antes del juego, oye, un empate en Toluca tomando en cuenta el rival, los resultados históricos, etc. Pues yo creo que todos lo firmábamos, ¿no? Yo creo que el empate termina siendo bueno. Pero luego también caigo en la reflexión de que cuándo se le va a ganar a estos equipos. Si ahora que le jugaste muy bien te alcanzó para un empate, yo sí me quedo con el sabor a que se perdieron dos puntos. Aunque es un buen resultado, creo que el Puebla jugó mucho mejor que lo que fue Toluca en este partido. Merecía los tres puntos. Yo creo que los jugadores salen con esa sensación de haber podido traerse los tres puntos. Porque normalmente son juegos en donde ya sabes que vas a perder o vas a un resultado malo. Entonces, ¿cuándo debemos pensar que se le va a ganar a estos equipos si no fue jugando bien al fútbol como ayer? Porque se jugó muy bien al fútbol. Bueno, ayer sí se consiguió eso, nada más que también influyen ya otros factores. Los otros factores son el cansancio, la buena preparación física que puedas tener, ya la soltura, el ritmo de los partidos. En fin, todo ese tipo de cosas. Pero de lo más importante también que se consiguió, no solamente contra Xolos, sino en esta visita también muy pesada. Porque después del juego contra Xolos nos quedamos ya con la idea de que el equipo en casa va a funcionar bien. Arropado por la gente. La duda era cómo iba a funcionar Puebla jugando de visitante ante un equipo como lo es Toluca, un equipo que es difícil. Y en la cancha que históricamente para el Puebla resulta un verdadero, un infierno, una maldición esa cancha. Y sin embargo, la forma en que ayer salió el jugador del Puebla fue con otra mentalidad, con otra actitud, con otras posibilidades, con otra creencia futbolística. Y ahí es donde creo que se está ganando mucho. El jugador debe de adquirir confianza en sí mismo. Al adquirir confianza en sí mismo, encuentra también el gusto por jugar al fútbol. Vamos precisamente a escuchar qué dijeron los protagonistas de este partido. El punto de visitante es muy importante. Lo importante es que se suma y el equipo viene jugando muy bien. Entonces, seguir en esa sintonía y la verdad que el equipo va por buen camino. Creo que es una llegada de ellos. Creo que lo que es la diferencia es que no llegaron todo el partido. Tenemos que estar un poco más concentrados. Pero seguir trabajando. Igual nos han tocado los dos mejores equipos ahorita y hemos estado peleando al tú por tú. Sí, digo, seguir trabajando. La verdad que no nos conformamos con eso. El punto sí es muy valioso. Pero seguir y esperar a lo de Santos, la verdad que hace muy fundamental ganar en casa. Nosotros tenemos que preocupar por nosotros, lo que nosotros hacemos. Y la verdad que el equipo viene jugando muy bien. Los resultados van a llegar. Y también sabemos que estamos jugando contra los mejores equipos. Entonces, la verdad que todos estamos contentos con eso. No estamos tampoco bajando los brazos, sino de seguir luchando y tratar de conseguir tres puntos cada fin de semana. Bueno, como se jugó, por ahí uno sale molesto. Creo que hubiésemos podido llevarnos los tres puntos de acá. Así que no queda más que seguir trabajando para pensar en el próximo partido. Bueno, siempre para uno como delantero anotar siempre es importante. Pero es en base a lo que hace el equipo. Te digo, no queda más que seguir trabajando. Ojalá Dios quiera, pues, en casa podamos hacernos fuerte y poder conseguir los primeros tres puntos contra Santos. Al un cierto minuto nos desconcentramos en la jugada del gol. Los 11 jugadores que estamos dentro del campo. Pero bueno, no hay que pensar y no podemos regresar al tiempo de atrás. Hay que seguir trabajando y tener la posibilidad de, como te digo, de en casa hacernos fuerte. Y empezar el domingo a que los tres puntos se hagan quedar en casa. Perdemos dos puntos más allá de ganar uno. Creo que en los dos partidos jugamos muy bien. Jugamos mejor que el rival, pero no pudimos. No, sí, la verdad que para nosotros parece poquísimo, la verdad. Creo que merecíamos más. Pero esto del fútbol no es de merecimiento. Creo que es de hechos. Y hoy en día tenemos un punto. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir metiéndole a las ideas del profe que son muy claras. Y creo que vamos por un camino. No, la verdad que no vi quién me pegó. Pero fue un planchazo ahí en la rodilla que me la dobló. Y después en los esfuerzos creo que no estaba al 100%. Y creo que en cualquier mano a mano iba a estar en desventaja. Así que preferí que un compañero que estuviera en mejores condiciones que tomara mi lugar. Bien, ahí están los protagonistas hablando. Vamos a hacer una pausa. Es muy breve. Continúe con nosotros cuando regresemos el color que nos preparó Ernesto Romero allá en Toluca.